Música Durante la madrugada de este jueves 25 de junio pescadores de la caleta Loanco en Chanco salvaron a tripulantes de Constitución que volcaron su embarcación en dicho lugar quedando atrapados en una roca Gracias a la oportuna ayuda y compañerismo de los loanquinos todos los tripulantes accidentados fueron rescatados sanos y salvos Vienen los cabros a salvo cabros Aquí vienen ya a tierra Vienen a tierra los muchachos Vienen los cabros a salvo cabros Se llegan a tierra los cabros No hicimos ni un juego Una robozazo Se han salido los muchachos rescatados Vienen saliendo los buzos Están en tierra sano y salvo Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias por ver el video.